¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues como perito evaluador aquí en Oficina, de repente me doy cuenta que sí existe una, pues muchas dudas sobre el tema de qué es un intangible, de qué consiste y por qué se necesita evaluar. Entonces un intangible viene siendo, como ya lo he explicado anteriormente, algo que no se puede tocar, o sea, in, que carece, que no tiene, tangible, que no se puede tocar, intangible, no se puede tocar. Entonces son cosas que no se pueden tocar, pero que tienen mucho, mucho valor en una empresa, en un negocio, y que de repente se les pasa por alto a los emprendedores, a las personas que tienen negocio. Entonces un intangible, ves, pues lo más común que se conoce es una marca registrada. Entonces esa marca tiene un valor, y ese valor lo adquiere gracias a todo lo que hacen los emprendedores, los empresarios, para hacer crecer su marca. ¿Y cómo se hace crecer una marca? Bueno, pues con toda la publicidad que se le hace, el buen servicio que da ese proveedor de servicios, o la calidad que tienen los productos que se venden con esa marca. Todo eso hace que se eleve el valor de su marca. Entonces, pues ponerle una marca reconocida a un producto hace mucha diferencia de poner una marca que no está reconocida a un producto, o sea, el valor del producto en sí se eleva o se disminuye dependiendo de qué tan valiosa sea la marca que se le está poniendo, que está respaldando ese tipo de producto o servicio. Entonces ese tipo de intangibles se pueden evaluar, pues para muchos efectos pudieran ser, para darlos en garantía, para lo que ustedes quieran, pero tienen un valor. Otro intangible que es también muy común, o que pudiera ser más conocido también, viene siendo las patentes. La patente pues viene siendo una invención, algo que le da pues ventaja competitiva a alguien con algún proceso industrial, lo que ustedes quieran. Entonces ese proceso se patenta y pues ya es un intangible, que igual tiene un valor, por ejemplo la patente de la gelatinización de los pañales, por ejemplo es una patente. Entonces imagínense cuánto dinero recibe, creo que Procter & Gamble es la dueña de esa patente, y no sé si todavía esté vigente, pero era la gelatinización de los líquidos y pues era la base para los pañales, toallas sanitarias, para todo eso. Entonces Procter & Gamble recibía dinero, o recibe dinero todavía, si todavía está vigente, por esa patente, ¿no? Entonces ese valor, o sea, es inmenso, ¿no? Entonces esos son los intangibles, por ejemplo, otro intangible que tienen las empresas, que a veces también se les pasa por alto, viene siendo pues la lista de sus clientes. Es una base de datos de clientes, esa base de datos también vale, también es un intangible. Algún contrato de exclusividad, de, sí, de exclusividad, alguna licencia de uso de cierto producto, servicio, marca, también tiene un valor. Este contrato de exclusividad de un proveedor o distribuidor, todo eso también viene siendo un intangible que igual también se puede evaluar, porque le da una ventaja competitiva a la empresa sobre su competencia. Entonces para que sepan los intangibles cuáles son y la importancia de su valor. Síganos por favor para mayor contenido sobre el tema. Yo soy Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León. Te invito a que me sigas en nuestros canales de YouTube bajo el nombre Corredoría Pública 31 de Nuevo León y en Facebook con el mismo nombre Corredoría Pública 39 de Nuevo León. Muchas gracias. Bye, bye.